Primero que nada, me gustaría que al final del video pongan en los comentarios sus preguntas. Yo elegiré 10 preguntas y en la siguiente parte del video las contestaré. Traten de no hacer spam y si tienen la misma pregunta que alguien que ya la comentó, solo denle like, por favor. Así evito tener tantos comentarios y con la misma pregunta, así que gracias. ¿Qué tal gente? Soy Ricardo T.M., o mejor conocido como Shadowmaster29. Bien, primero que nada, quiero mencionar que este video está dirigido directamente a aquellas personas que quieren saber cómo hacer una machínima y empezar a hacerlas. Y también dirigido a aquellos que ya han empezado y quieren mejorar. Así que bueno, pasando a esto, el tema de hoy será... ¿Qué se necesita para hacer una machínima? Bien, antes de empezar a hacer una machínima, primero hay que saber una cosa. Y la cosa es... ¿Qué es una machínima? Machínima está escrito básicamente en inglés. Sale de los términos machín, que significa máquina, y cinema, que significa cinema. Machínima se refiere a la creación de animaciones o películas usando específicamente videojuegos. Lo cual quiere decir que no. El término machínima no se refiere directamente a machínima.com. Uno es un término que sí fue creado por la empresa, pero no se usa directamente como para referirse a la empresa. Y el otro simplemente es una empresa. ¿Qué diferencia hay entre una machínima y un gameplay? Bien, esto es algo que me interesa mucho aclarar de una vez. Muchas personas creen que hacer un gameplay y una machínima es la misma mierda. Bueno, realmente no es así. Hacer un gameplay se refiere a grabar una partida de cualquier tipo de juego y posiblemente hacer comentarios sobre el juego. O sobre el clima. O sobre los vecinos. O sobre el perro. O sobre... Ok, ya creo que ya entendieron. Hacer una machínima es un proceso completamente diferente y mucho más complicado que un gameplay. Si lo que tú quieres hacer son gameplays, definitivamente este no es tu video. Así que... Busca otra cosa. Bien, ahora sí conociendo qué es una machínima, vamos a empezar con lo importante. Y eso importante primero que nada son los materiales. Estos materiales son una serie de objetos físicos y programas para la computadora. Los objetos físicos son denominados hardware. Y los programas para la computadora son software. Así que empezaremos con los objetos físicos, les daré una lista a continuación y después iré explicando qué pedo con ellos de manera más... A entrada. Consola de videojuegos. En este video hablaremos de machínimas hechas en consola, como Xbox. También se puede hacer en la computadora, pero este no va a ser el caso. Computadora. Capturadora de video. Y micrófono. Esas son las cosas que puede que ocupes comprar antes de empezar, claro. También puede que ya las tengas. Ahora revisaremos una por una más a fondo. Consola de videojuegos. Bien, en este caso tendremos que ocupar una Xbox 360. ¿Por qué una Xbox 360? Bueno, yo me enfoco más en el juego de Halo. ¿Y por qué es esto? Bueno, se los explico a continuación. Bueno, es porque Halo tiene todo lo necesario. Tiene modo cine, lo cual es crucial. Tiene editor de mapas, lo cual no es crucial, pero ayuda demasiado. El movimiento de los personajes es muy bueno, lo cual le da realismo a nuestro video. Por lo tanto, yo les recomiendo que empiecen con Halo. Y para ser específico, preferiría que lo hicieran con Halo Reach. Computadora. Bien, lo siguiente que van a ocupar es una computadora. Muchos se preguntan si necesitan una supercomputadora para hacer videos o machínimas. En fin, realmente no se ocupa una supercomputadora. Se ocupa una buena, pero no tan gigante y buena. Lo cual sí sería recomendable, pero no es muy necesario. La verdad es que nunca vas a lograr nada con una computadora con 250 MB de RAM. Así que yo lo mínimo que recomiendo son 2 GB de RAM y una buena tarjeta de video. ¿Por qué la tarjeta de video? Bueno, los programas de edición de video hoy en día ocupan mucho la tarjeta de video para renderizar. Renderizar es el proceso que se hace después de terminar el video para convertir el video a un formato de video. O sea que, pasando de un proyecto del Sony Vegas, por ejemplo, se pasa a hacer un video en WMV o MP4 o MPG o lo que sea. 3GPP y OK. Así que bueno, aquí les voy a poner una imagen de las especificaciones de mi computadora. No es la mejor del mundo, pero funciona. Y es vieja, pero funciona. Capturadora de video Bueno, esta es una de las cosas que ustedes de seguro se preguntarán mucho. ¿La cual es? ¿Cómo se pasan los videos del Xbox a la computadora? Bueno, la respuesta a esa pregunta está en las palabras capturadora de video. Existen muchos tipos de capturadoras, estas vienen en diferentes tamaños y precios. Por así decir. En fin, lo que importa realmente de una capturadora es en qué calidad graba la capturadora. Las diferentes calidades en las que graban las capturadoras son 360p, 480p, 720p y 1080p. Bien, las primeras dos se refieren a baja y media calidad, mientras que las otras dos se refieren a HD y Full HD, las cuales son alta calidad y super alta calidad. Bien, hablando más a fondo, esto se refiere a que si tú tienes un video de baja resolución, en YouTube se va a ver pixeleado, se va a ver chiquito. Mientras que si tú tienes un video, bueno, grabado con una capturadora de alta definición, el video va a agarrar todo el tamaño de YouTube y se va a ver mejor y más nítido. Bueno, siendo más específico, primero tenemos un video de 360p, esto es igual a 480x360p, este video es más pequeño, mientras que el que sigue, que es de 480p, es igual a 640x480p, lo cual es un poco más grande que el anterior. El luego que el que sigue es 720p, el cual ya se considera como HD, este es igual a 1280x720px, y el que sigue es de 1080p, el cual se considera como Full HD, que es lo mismo que 1920x1080px. Bueno, y entonces ustedes se preguntarán, ¿Cuál capturadora tengo que comprar? Bueno, esto depende de qué es lo que ustedes busquen, les voy a contar como yo empecé. Cuando yo empecé compré esta capturadora llamada Encore, esta es una de las capturadoras más baratas que pueden encontrar en el mercado, es parecida a la Easy Cap. Lo que hacen estas capturadoras es grabar en 360 y 480p, lo cual es una calidad demasiado baja. Estas capturadoras no son caras, como ya lo había mencionado. Así que, bueno, si ustedes lo que buscan es empezar nada más, yo les recomiendo que compren una como esta, ya que no son caras y si se arrepienten de haber hecho videos, ya no les gusta al final, no se van a arrepentir de que gastaron 3 mil baros, bueno, 3 mil pesos hablando generalmente, o 30 dólares, digo, 300 dólares en una capturadora grande y buena, y que no la vayan a volver a usar. Así que después compré esta capturadora. Esta, esta, se me madreó, dejó de funcionar. Bueno, cuando se me descompuso la capturadora anterior, y además decidí que necesitaba más calidad de mis videos, compré una capturadora de video llamada Pinnacle Dazzle Platino. Esta, obviamente, era más cara. La cual es esta, si se fijan ahí dice Dazzle. En fin. Esta capturadora graba en una calidad de 720p, o sea que está grabada en HD, pero en sus tiempos no grababa tan bien el HD como lo graban ahorita las capturadoras. Como ustedes verán, esta capturadora trabaja igual que la anterior. Estas capturadoras lo que hacen es conectar directamente el Xbox a estas entradas. O sea que ustedes tienen que conectar las entradas que tú directamente conectas a la televisión, las conectas a la capturadora. Y por medio del USB conectas la capturadora a la computadora. Estas capturadoras funcionan con programas que vienen directamente con la capturadora. Lo que haces es grabar en la computadora. Todo lo que usas lo vas a ver en la computadora. En este caso no en la televisión, lo cual era más difícil para mí. Además podías tener problemas de tiempos. O sea que las cosas que tú hacías en el Xbox, de pronto pasaban un segundo o medio segundo después en la computadora. Lo cual se le llama lag. Así que bueno. Después de haber comprado esa capturadora, compré esta llamada Vermedia Game Capture HD. Así que bueno. Perdonen el plástico encima, pero es que en mi casa hay mucho polvo y no quiero que se me polve. Así que le dije el plástico. En fin. Esta capturadora, si se fijan, no funciona igual que las demás. A esta le tienes que poner una USB o un disco duro de computadora aquí abajo. Esto a mí me ayuda a que no necesito una computadora para grabar mis videos. Así que yo se las recomiendo mucho. Ahorita ya hay unas versiones más nuevas. Esta está medio viejita. Así que bueno. En estas capturadoras, tú lo que haces es conectar el Xbox a la capturadora. Y de ahí la televisión. Bueno, la capturadora a la televisión. O sea, estas son para el Xbox y estas para la televisión. Y esta es donde se conecta la capturadora. Así que con eso, tú no necesitas la computadora para poder hacer un video o grabar. Todo pasa directamente en el Xbox y en tiempo real sin lag. Estas capturadoras vienen con un control. Lo cual te ayuda mejor a que no te tengas que mover y seas un gordo que solo está sentado en la silla. Le picas aquí para grabar. Y aquí para apagarla. Y esta madre funciona para cambiar el modo a un modo de juego donde elimina todas las opciones de la capturadora y evita lag. Así que la verdad, para mí se me hace una capturadora completamente buena y completa. Lo cual, por una, puedes usar una USB o un disco duro externo para grabar tus videos. O un disco duro interno de computadora. Así que, si les recomiendo una capturadora de video, es una como estas. En fin, así que ahora les explicaré cómo funcionan estas capturadoras y cómo las tienes que conectar. Bueno, la primera que es la DASEL, la tienes que conectar primero el cable de video o los cables de video al Xbox. Después, conectas la capturadora por medio de USB a la computadora. Y luego conectas los cables del Xbox a la computadora. Ah, digo, a la capturadora. Así que, amarillo con amarillo, blanco con blanco y rojo con rojo. Después, nada más tendrías que tener instalado el programa en la computadora. El cual ya no tengo porque esta capturadora tiene problemas de compatibilidad con Windows 7. Solo funciona con Windows XP el programa, así que ya no la puedo usar. Así que, bueno, generalmente así funciona. Así que, bueno, ahora pasemos a mi otra capturadora, la vermedia. Game Capture HD, que graba en 1080p y esa sí la puedo usar. Bien, en el caso de esta capturadora, solo basta con conectar el cable al Xbox y luego los cables directamente a la capturadora. Estos cables son los que vienen del Xbox, así que los vamos a conectar. Bueno, si se fijan, en este caso ya no usas nada más este, este y este. En este caso usas los que son el rojo, el azul y el verde. Estos son para mejores calidades de video, o sea, HB. Los cuales tú tienes que tener una televisión con estas entradas también. Para que funcione óptimamente tu capturadora. Bueno, estos cables vienen con la capturadora, ya te los traigo, así que los vamos a conectar. Estos están conectados directamente a la televisión. Ahora, por último, conectar el cable que va conectado a la luz, a la capturadora. Este funciona para que la capturadora prenda. Bien, ahora sí prendemos nuestro Xbox y la televisión. Así que bueno, haciendo uso de nuestro control, vamos a prender la capturadora. Y si se fijan, a veces se tarda un poquito. Y ahí está. Bienvenido a GameCapture HD. En fin, estas capturadoras lo que me gustan es que todo lo hacen en la televisión. Por ejemplo, aquí está en el menú de las grabaciones y todo se desmadre. Administrar los archivos, o sea que tú puedes reproducir tus grabaciones en la misma capturadora. Así que bueno, por eso me gusta. Realmente yo lo que les recomiendo es que tengan su Xbox, su computadora y su televisión juntas, como yo las tengo. ¿Por qué? Bueno, esto es porque así se te facilitan más las cosas. No tienes que estar yendo de un lado a otro. Todo funciona así. Ahorita no puedo grabar porque la USB no la conecto y me da hueva conectarla y grabar una pendejada. Así que bueno, en fin, ahorita no voy a grabar. Solo tengo que picarle este botón. Este que está aquí. Y empieza a grabar la USB que tengo conectada a mi computadora. Ni siquiera la tengo conectada a la capturadora. Así que bueno, yo creo que eso sería lo más importante de esta capturadora. Así que creo que terminamos con este tema. En fin, realmente los precios varían dependiendo. Si tú quieres una capturadora que sea mala realmente, con una calidad baja. Esta capturadora te puede llegar a costar $30 dólares. Aquí en México son $300 pesos, $200 pesos, hasta $150 pesos. Si tú quieres una capturadora que graba más o menos en 720p, que lo cual puede ser HD, pero no es muy buena. Te puede costar hasta $1,000, $1,500. Hoy en día, la verdad, no sé muy bien los precios de capturadoras que no sean tan buenas. Yo creo que ya ni venden capturadoras tan malas. O sea, sí venden muy malas, pero no venden de media calidad, si me entiendes, de $720. Así que bueno, si tú quieres una capturadora como la mía de 1080p, o sea, Full HD, realmente te puede costar hasta $3,000 pesos o más. Las capturadoras que yo conozco, aparte de esta, es una que se llama El Gato y me parece que funciona muy bien. La verdad, nunca las he probado porque no puedo comprar todas las capturadoras. Así que bueno, en fin, si tú quieres realmente empezar bien, empezar con buena calidad, todo, comprar una como la que yo tengo. Hay de varias marcas, digo de varias marcas, hay varias, ¿cómo se llaman esas porquerías? Modelos, varios modelos. Hay unas nuevas que son para el stream y todas esas cosas, a las que quieren hacer gameplays y todo eso. Pero para Machinimas, la verdad, con esa yo estoy muy a gusto. Micrófono Bien, el último objeto que se ocupa a comprar o tener es un micrófono. Hay muchos y diferentes tipos de micrófonos. Yo he usado diferentes tipos de micrófonos a lo largo. Yo he usado micrófonos como este. Este es un headset, una diadema con micrófono, la cual ya no sirve ahorita. En fin. Estos micrófonos son buenos, pues porque nada más tienes que hacer así y estar hablando. Pero realmente la calidad de audio no es muy buena. Después conseguí este que me costó 50 pesos. 5 dólares. Este realmente es una porquería de micrófono. Pero, sirve de algo, lo puedes mantener así. Y el último que yo compré fue este. Es marca Radio Shack. La verdad, es el mejor micrófono que he usado hasta ahorita. Puede decir que se escucha mucho, o sea, tiene muy buena calidad de video, pero se escucha todo alrededor. Pero no importa realmente porque se puede editar el video, digo el audio. Así que bueno, si quieren comprar un buen micrófono, uno como este cuesta 500 pesos en Radio Shack. Hay unos más baratos, estoy seguro. Lo que me gustó de este es que viene con un trípode. La cual, nada más lo metes y lo puedes poner en tu mesa y hablar. Realmente, si quieren un micrófono bueno, usen uno de estos. El problema con los micrófonos es que cuando muchos los usan, se escucha demasiado mal o se escucha sus respiraciones. Se necesitan técnicas que pueden decir, no mames técnicas, solo es hablar. No, realmente no, porque muchos hablan así. Y se escucha todo. Toda la respiración se escucha como... Y no se escucha nada, no se entiende nada de lo que dices. O luego el típico... La respiración de las personas es mala en un video realmente. Así que traten de cuidar esos aspectos. Le pueden comprar una esponja a su micrófono si no tienen. Estas esponjas que tienen los micrófonos funcionan para eso. Para que el sonido no se escuche... Bueno, no se escuche la respiración o el aire. Pero de todos modos se escuche. Tienen que cuidarse. Pueden hablar así, poniéndose la mano aquí. Para que la respiración de tu nariz no haga las cosas y no te acerques tanto al micrófono. En fin. El uso de un micrófono es muy importante porque si no van a empezar como yo. Usando voces de sintetizadores. Y bueno. Hola Eric. Hey Elite, voy a comprar mi nueva moto. Bueno, al menos Elite consiguió una buena voz y... Bueno. Me duele mucho el culo. En fin. Bueno, creo que eso es todo lo que ocupan saber sobre objetos físicos o hardware. Así que ahora pasaremos con el software o programas de computadora. Programas. Los programas que veremos en este video serán... Programa de edición de video. Programa de edición y grabación de audio. Programa de edición de imágenes. Programa de efectos especiales. Y programa de 3D. Antes de empezar con esto, tengo que aclarar que yo no daré información sobre descargas de programas, a menos que estos sean gratuitos, y a su decisión cómo los consigan. Programa de edición de video. Bueno, después de tener el video ya en la computadora, o sea, verlo pasado del Xbox a la computadora, lo fundamental es tener un programa de edición de video. Realmente, en mi opinión, Sony Vegas es uno de los programas que tiene la interfaz más simple y amigable. Además de que lo usa durante 7 años, así que para mí es costumbre. Pero bueno, tal vez algún día le meta mano al Premiere. Bueno, estos programas son muy importantes. ¿Por qué? Porque estos programas son los que se usan para juntar todas las partes de tu video. La edición general. O sea, no exactamente efectos especiales, sino cortar el video, pegarlo, juntarlo, agregar transiciones, agregar efectos de texto. Cosas simples. Cosas que no se refieren a explosiones, cosas en 3D y todas las pendejas. Esto es lo básico, la base del video. Así que es completamente necesario conseguirte un programa de edición de video. Programa de edición y grabación de audio. Bien, lo siguiente es un programa de edición de audio y grabación de audio. En general yo recomiendo dos programas. Audacity. Este programa yo lo uso principalmente para grabar mi voz y también para editarle el tono. Por ejemplo, cuando quiero tener una voz más aguda, le cambio el tono con los efectos de la Audacity. Y este cambio o este efecto no altera la velocidad del audio. Es por lo cual me gusta mucho este programa. Quiero sentir tu cuerpo juntito al mío. Y el otro programa es... Gold Wave. Este programa tiene herramientas de edición más completas y más fáciles de usar que Audacity. Aunque no posee la capacidad de cambiar el tono del audio sin alterar su velocidad. O bueno, al menos en la versión que yo tengo. Este programa me encanta para hacer efectos de robot o agregar efectos de eco. Bueno, aquí les pongo un ejemplo. Quiero sentir tu cuerpo juntito al mío. Bueno, Audacity es un programa completamente gratuito. Mientras que Gold Wave es un programa de paga. Pero la versión gratuita, o sea la prueba, realmente viene muy completa. Así que yo les recomiendo descargar la versión de prueba porque no es de 30 días. Sino que es una versión que tú puedes obtener con todos los privilegios. Nada más que no es completa, o sea no tiene todas las opciones. Pero yo la verdad se me ha hecho muy útil y no ocupo nada más que la visión de prueba. Programa de edición de imágenes. Bien, después de la edición de audio y todo eso tal vez ocupes un programa de edición de imágenes. Y tal vez te preguntes... ¿Para qué mierdas ocupo editar imágenes y lo que quieres hacer videos? Bueno, la verdad es que esto es necesario cuando tú ocupas en un video agregar imágenes. Por ejemplo... No sé, cuando le quieres poner un anuncio a tu video o una imagen de un mono o así. No sé, cosas... Bueno, les pongo algunos ejemplos donde yo no he usado. Bien, realmente yo lo que uso directamente es Photoshop. Realmente yo tengo años usando Photoshop y les he lo suficiente. Así que yo les recomiendo que usen Photoshop o si no, búsquense cualquier otro tipo de programa parecido. Bueno, realmente otra cosa que vas a ocupar de Photoshop para los videos son como estas imágenes que están pasando en mi computadora. Son imágenes de miniatura para los videos en YouTube. Te pueden servir demasiado y se ven bonitas y además son sexys. Me gusta. Qué bien. Programa para efectos especiales y 3D. En fin, una vez que ya empezaste con esto de las machinimas, ya eres medio profesional y todos tus videos ya son graciosos o haces un video de acción y todos se mojan, vas a sentir que, no sé, hay algo que le falta a tu video. Entonces es cuando vas a querer hacer... Of course, man. Efectos especiales. Bueno, los efectos especiales, obviamente, como ustedes todos sabrán y bueno, para los que no saben, son efectos como explosiones. Entonces, explosiones y explosiones y tal vez explosiones. Bueno, no, no solo explosiones. Hay un chingo de cosas que puedes hacer con efectos especiales, portables y explosiones. Puedes meterle cosas 3D como naves y todo eso. En fin. Bueno. Yo realmente todos estos efectos especiales los hago con After Effects. Este programa para mí se me hace muy bueno, ya que tú con un programa general de edición de video, como lo es Sony Vegas o Premier, no vas a poder lograr hacer estos efectos. Igual y sí se puede, pero realmente no los vas a hacer con tanta facilidad. Es demasiado complicado. Así que yo te recomiendo comprarte o descargarte o piratearte lo que tú quieras. No, 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 no. After Effects. Yo tengo el CC6. En fin. Aquí les pongo algunos ejemplos de los efectos especiales que yo he hecho con este programa. Bueno, ya después de un par de explosiones y todas esas cosillas que has podido hacer, no, no sentirás, te sentirás, quiero más. Así que vas a empezar a buscar o querer hacer portales o meterle objetos gigantes o simplemente textos en 3D a tu video. Bueno, ya exagerando después ya te vas a excitar con los efectos especiales y le vas a meter naves, drones o tal vez un dragón. Darnos el tresor. Bueno, en fin. Estos efectos especiales se hacen con un programa, o bueno, con programas en 3D. Generalmente, o bueno, al menos yo y mi amigo Álvaro, dueño de MetaVal Studios, usamos Cinema 4D. Cinema 4D. No 4D. Cinema 4D. Pero también hay otros programas como en 3D+, o Maya, o en fin, programas en 3D. En los cuales puedes animar. Y bueno, aparte se ocupa un programa que se llama BooYou, el cual puedes usar para hacer un traqueo de cámara, y son cosas ya más avanzadas, que realmente no creo que, no lo voy a explicar ahorita por el problema de tiempo. Así que, en fin. Si ustedes quieren saber más de esto, ya será más adelante que termine esta guía, y tal vez empiece a hacer con tutoriales de edición en general. Ya sea efectos especiales, efectos en 3D, edición normal, y todo más, y todo eso. En fin. Así que, bueno, en conclusión por parte de nuestra guía, estas, todo lo que mencioné, son las cosas que vas a ocupar para hacer una machina. Y para empezar a hacerla, y para seguirlas haciendo, y vas a hacer todo lo que vas a ocupar a lo largo. Así que, bueno. Realmente, muchos de ustedes creen que hacer una machina es algo que no tiene sentido, o que jamás va a llegar a las expectativas de una película de Hollywood. Y sí, me refiero a carros de lujo, prostitutas, y todo eso. Lo cual sí es imposible, el machina. Bueno, tal vez no es imposible, pero, pues bueno, ¿quién más de tener prostituta? Bueno, en fin. Este, bueno, realmente no es algo... Muy cerrado, tú en una machinima puedes hacer todo lo que se te plazca. Solo vas a necesitar creatividad, tiempo, y la necesidad de hacer algo bueno. Realmente. Yo sé que si uno se pone a pensar, escriba un guión y todo, estoy seguro de que va a ser algo impresionante, y que nos va a dejar a todos así. En fin. Realmente, el propósito de esta guía es para que haya más machinimadores, y hagan que las machinimas vuelvan a seguir, porque últimamente ya no hay tantas machinimas y queremos que seamos más. Así que, en fin. Esto sería todo por nuestra machinima. Pendejo. Esto sería todo por nuestra guía. Así que, bueno, les vuelvo a repetir. Me gustaría que dejaron en sus comentarios... Me gustaría que dejaron en los comentarios una... Sus preguntas. Y yo las voy a responder en el siguiente video. Voy a responder alrededor de 10 preguntas, por si tienen muchas o tal vez no tienen ninguna. En fin. Las voy a contestar en el siguiente video. Y también estoy abierto a escuchar sus... Bueno, a leer sus comentarios, y sus críticas, y sus recomendaciones. Así que, bueno... ¿Se me ha olvidado? No, no se me ha olvidado. Bueno, entonces eso va a ser todo. Así que, muchas gracias por haber visto el video, y espero que les haya gustado. Así que denle like, suscríbanse a mi canal, porque soy pro... Bueno, no. Suscríbanse a nuestro canal, porque somos pro. Bueno. Suscríbanse a nuestro canal, porque hay machinimos. Y denle like al video, y denle like a... Compártelo. Si tienen amigos que quieren aprender a hacer machinimos, y todas las madres, pasen este video a la siguiente parte, y empezaré a hablar de... ¿Qué se necesita para empezar la machinima? O sea, grabar la machinima. Así que... Bueno, espero que les haya gustado este video. En serio, suscríbanse. Y gracias por ver.